Miedo 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 Cuando te golpeas Miedo Cuando corres Miedo Por tu cosa Miedo Por ti mismo Miedo 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 Es el paso del tiempo Y tienes miedo Miedo de ser igual miedo Pero no hay que cambiar Miedo de buscar y no encontrar Miedo de enojar tú Miedo de la ventana Miedo por tu alma Miedo por ti mismo